Mi abuelo viene de África y mi abuela de Puerto España Mi padre nació en la costa y mi madre en la montaña Sangre indígena, alma africana, piel morena y corazón de asfalto Sangre indígena, alma africana, piel morena y corazón de asfalto A fuego lento, así en tu historia, mi sangre tiene sustento A fuego lento, con sabrosura, raíz, aroma y cultura Revoltura Somos los hijos de la sabrosa Somos los hijos de la sabrosa Somos los hijos de la sabrosa Revoltura Somos el mundo que se funde al mundo Somos la tierra, el mar y la montaña Migrantes de esta galaxia La sabrosura la llevo en mis entrañas Mi corazón tiene conga y mi sangre guaguantó Yo nací en barrio Bravo y en la ley de la pachanga aprendí a bailar el son Soy de un barrio guapachoso y popular Y en el tibiricalleguero la salsa aprendí a bailar Aquí se baila la salsa al estilo chilango Poniéndole gran caché, brincadito y deslizado, carnal Yo no soy cubano, pero también le canto a changó Si me falta la clave, le pongo corazón, ¿no? Desciende mi canto, de culturas milenarias De poetas ancestrales, sabiduría culinaria no más Zongo le dio a Borondonga Borondonga le dio a Bernabé Bernabé elegía a la chilanga Y de la chilanga nació usted Chida la sabrosa, revoltura, carnalito Desde Milpalta hasta Ecatepec Para gozar el reggae chilango Raspale, rastabay A todo le ponemos corazón y estilo Para bailar carnal Y como dice la canción No es lo mismo, pero es igual, ¿no? Es lo nuestro, es lo tuyo Es el mundo que se mama con caché y con orgullo Es lo nuestro, es lo tuyo Es el mundo que se mama con caché y con orgullo A fuego lento haciendo historia Mi sangre tiene sustento A fuego lento con sabrosura Raíz, aroma y cultura Somos los hijos de la sabrosa Somos los hijos de la sabrosa Somos los hijos de la sabrosa Revoltura Somos los hijos de la sabrosa Somos los hijos de la sabrosa Somos los hijos de la sabrosa Revoltura A bailar extra La música Con la música ¡Vamos los hijos de la sabrosa! ¡A bailar extra!